¡Hola chicos! Hoy estamos en mi cocinita ¿Dónde está mi tamaño? Hoy vamos a hacer agua muy divertida 3 para termina comestible 2 ingredientes 2 azúcar glass 3 azúcar glass 3 con室ien Vamos a necesitar petróleo Tener 1 Ese Pocion Ahora le damos el petróleo Y este ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Están listas! Lo voy a sacar para manzar. Voy a ponerle los colores. Pink, morado, yellow y naranja. Voy a ponerle una gotita a cada uno. Pon programar los colores de naranja. En torno de sexo. Gracias por ver el video. 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 Suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima. Bye.